Shalom hermanos, primero vamos a empezar dándole toda honra y gloria a Yahawo, Ba'ashim Yahawashay, Ba'ashim Rahakwarash, doblos honores a los apóstoles de GMS y saludos a todos los hermanos que están predicando esta palabra en verdad y en sinceridad. Y el tema de hoy va a ser básicamente sobre las mujeres, cómo deben actuar, cómo se deben comportar y la diferencia de una mujer recta o que se quiere llamar recta y una mujer inigua, porque como nosotros honramos a Yahawo, Ba'ashim Yahawashay, a nuestro Señor, a que hoy en día la gente ignorantemente le llama a Dios y Jesús Cristo, nuestras mujeres nos tienen que honrar así a nosotros, ellas nos tienen que mirar como sus maestros, como nosotros miramos a Yahawo, no somos Yahawo, pero nos tienen que dar ese reexperto porque así dio la orden Yahawo, Ba'ashim Yahawashay. Este es el primero de Corintios 11 y 3, pero quiero que sepáis que Hamashiach es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Yahawo es la cabeza de Hamashiach. Así que esta es la orden, simplemente Yahawo, Ba'ashim Yahawashay, lo dijo ahí, primero es Yahawo, que ignorantemente hoy en día la gente le llama a Dios o Jehovah, y luego es Yahawashay, que hoy ignorantemente la gente le llama a Jesús Cristo, y luego es el hombre, el varón, y luego la mujer. Esa es la orden, man, you know, y si una mujer se quiere llamar recta y llamar seguidora de Dios, pues hey, tiene que honrar a su esposo, man. No le tiene que estar hablando para atrás, no le tiene que faltar del respeto, you know, llamándole a la policía cuando cosas se ponen mal, o cosas así, man, you know, tiene que estar en subjeción a su varón, man. Claro, you know, porque es orden, man, you know, el Señor hizo, creó la mujer para el hombre, no el hombre para la mujer, man, you know, porque realmente tu esposa es como una sirvienta como para usted, man, pero ellos se orgullecen porque piensan que, you know, son esclavas, pero si lo son, man, y es cosa de poder, man, porque ellos van a, los que están aquí en Babilonia, esas mujeres se van al trabajo y respetan y son esclavas a su empleador, you know, le dan respeto a un policía, man, cuando viene enfrente de ellas, pero a su marido no lo hacen, man, ¿por qué? porque fueron programadas a odiar a su marido, man. Y eso enseña la hipocresía de esas mujeres aquí en Babilonia, se llaman y se llaman que supuestamente que son independientes, que no necesitan hombres y todo eso, pero cuando algo pasa malo, ¿a quién va? a la policía, you know, ese es, ese es, ese es, ese es igual como si hubieras ido a un hombre, man, you know, todavía necesitas a alguien que esté en autoridad, man, you know. Se leo desde Deuteronomio 28 y 56 y dice, La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, right, mirará con malos ojos al marido de su seno, right, eso es parte de las maldiciones, man, you know, el Señor los quitó nuestra gloria, porque nosotros desobedicimos a Jehová Bashem Yosha, que la gloria del Señor es nosotros hombres, man, de Israel, man, you know, sus hijos, man, you know, su pueblo, man, el que él escogió para él mismo, man, pero como nosotros, este, you know, este, jugamos la ramera con los otros dioses, es aquí el 23, te habla de las dos hermanas, man, la reina norteña y el reina surreña, man, y qué hicieron, man, se fornicaron con los dioses, este, ajenos, man, you know, cambiamos nuestra gloria por algo que no es, man, you know, y es por eso hoy en día nuestras mujeres están fuera de orden, man, pero van a haber mujeres, right, que sí van a ser parte de ese electo, man, pero esas mujeres van a comportarse como Sara, man, y no como Judith, como esas mujeres virtuosas, man, pero hoy en día, como se dice aquí en Proverbios 31, si puedo agarrar, Proverbios 31 y 20, 10, Proverbios 31 y 10, dice, Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas, man, porque una mujer virtuosa es más preciosa que piedras preciosas, man, que el oro, man, que la plata, porque es un pilar de descanso una mujer virtuosa, man, que está ahí para atenderte, man, you know, para consolarte, right, you know, you know, ¿qué hacen, man?, soporta a la familia, vamos a continuar lo que dice, man, verso 11. No, pero es este, y es bien raro, man, es bien raro, si era raro en ese tiempo encontrar una mujer virtuosa, cuanto más hoy en día, you know, por eso, por eso dice, if you can find it, en el apócrifa, dice que una mujer con entendimiento es este, es nothing worth, you know, es algo, algo que, que, man, que si, si, si encuentras una mujer, hey, es, hey, hey, dale gracias a Yahweh Bashi Mi Haoshé, man, porque, hey, man, todas esas mujeres están, están locas, man, you know, no tienen bien puesta la cabeza, you know. Yo creo que es Ecclesiásticos, en el apócrifo, no sé si es esa la que quieres, pero está entrando en lo que, you know, lo que está diciendo el proverbio, man, you know, una mujer virtuosa hace el corazón de un hombre alegre, man, pero una mujer impia, hay, hay, hace un hombre débil, you know, le pesa el corazón, you know, este, pierde el sueño, pensando que está haciendo esta mujer, man, está comentando dolterio, you know, pero es Ecclesiásticos, Ecclesiásticos, en el apócrifo 26 y 1, dice, feliz el marido de mujer buena, el número de sus días se duplicará, man, pero hoy en día por, este, por eso los hombres se mueren primero que la mujer, man, porque esa mujer, no es porque, es porque esos hombres se quieren morir, man, están con una dragona en la casa, man, te dicen proverbio, es mejor, este, vivir, este, en un rincón de la casa que, este, que, que, una, una mujer, este, contestosa, man, you know, verso 2, dice, mujer varonil, de contento, de contento a su marido, que acaba en paz la suma de sus años, mujer buena es buena herencia asignada a los que temen al señor, right, so, el señor les va a dar mujeres, este, buenas, man, you know, los que teman a Yehá, B'ashim, Y'ashai, que están sirviéndolo en sinceridad, ahí en verdad, el señor les va a bendecir con estas mujeres, man, pero ahorita, man, you know, no vamos a encontrar una mujer virtuosa, hay, los hermanos que tienen mujeres, hay, viviendo con, con ellos, y van a tener, este, dificultad en la carne, como dijo el apóstol Pablo, van a tener problemas, eso va a ser tu, 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 tu aflicción, man, no van a estar al cien, you know, right, este, voy a agarrar la que tú, este, mencionaste, es, proverbios 21 y 9, dice, mejor es vivir en un rincón del terrado, que con mujer rencillosa, yo, que es una mujer, que es, siempre quiere estar, este, alegando, alegando algo, man, you know, con un simple, este, orden que le digas, te quiere dar, este, uh, uh, te quiere decir algo, man, right, te quiere rezongar, yeah, son mujeres rezongonas, man, que te dicen, oh, tú no eres mi padre, man, you know, pero, eh, 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 cuando una mujer toma marido, ese marido, este, toma la responsabilidad del padre, man, y así es la orden, porque esa hija crece en la casa de su padre, y, y el padre tiene que enseñarla a cómo ser una, un, 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 este, a un buen mujer para, para el marido, para el marido que él va a casarse, man, que él, y antes así era, man, los padres casaban a sus mujeres, pero hoy en día, esas mujeres, este, se salen en la noche, man, y se juntan a los 15, 13 años, ya están, este, uh, 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 teniendo relaciones con jóvenes, man, con hombres, man, jóvenes de su misma edad, man, pero es, antes esa era una vergüenza, man, tener, este, una mujer, una hija embarazada, todavía en la casa de su padre, man, you know, pero hoy en Babilonia es algo común, man, y es, y es, uh, naturalizado eso, man, es algo normal en este lugar, man, you know, pero regresando para atrás aquí en Proverbios 31 y 11, dice, el corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancia, man, so, hey, el señor, eh, su marido está, tiene, le tiene, este, fe, le tiene confianza a su mujer, man, él no se está preocupando si, eh, si se va a ir con otro vato, you know, o, 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 o va a andar de este, uh, uh, de este, uh, uh, ¿cómo se dice? Garando la atención a, este, a, a otros, man, vistiéndose, este, prorogativo, you know, te dicen la ley que una mujer tiene que, 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 uh, más bien, uh, el libro de este, de Timoteo 2 y 9, man, uh, más bien lo va a agarrar, Primero de Timoteo, uh, un segundo, Primero de Timoteo, que, que, que uno dice, uh, las mujeres que se adornan con, 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 con este, ahí ya lo encontré, Primero de Timoteo, este, 2 y 9, si, puedes ir ahí, Primero de Timoteo, verso, capítulo 2, verso 9, dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, man, ay, tienen que estar tapadas, ay, su, 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 este, su cabeza, este, cubierta, man, y no, porque, no, porque solamente el hombre tiene que ver eso, man, Exactamente, eso es lo que iba a decir, man, porque la mujer, su desnudez es para su marido y para nadie más, man, Pero, hey, esas mujeres, en el tiempo del verano, man, aquí en Chicago, man, y se les ve en la mitad de las nadas, man, Y también, este, no solamente eso, pero ahí luego tienen sus novios ahí al lado de ellas, ¿sabes? ¿sabes? Eso te enseña qué desorden hay ahí, man. Y hombres por naturaleza, man, le va a gustar eso, man. Es por eso cuando, esas mujeres, este, hombres no le dan, no le enseñan ese respeto, man, porque ellas no se respetan ellas mismas, man. ¿sabes? Quieren agarrar la atención de todo hombre, como dicen en Ecclesiástico 26, man, que le abre sus piernas a toda flecha, man. You know? Pero dice así mismo que la mujer se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestido costoso, porque eso es para que lo hacen pagar la atención de otros hombres, man. ¿sabes? Pero dice el verso 10, sino con buenas obras, con corresponde a mujeres que profesan piedad, man. Y aquí ninguna de esas mujeres están profetando piedad, man. Con el solo contestarle a tu marido, man, eso no es piedad, man. Eso no es ser, este, piadoso o piadosa. Right, no tener buenas obras. Right, man. Dice, la mujer aprende en silencio con toda su objeción, man. Con toda su objeción, man. No importa, tú, lo que diga el marido, hazlo tú, man. No resunga, y que por qué, y que, no, tú, tú hazlo, man. Right, porque hay que decir que tu marido no tiene, hay que decir que su decisión no está 100% correcta, man. Pero tú lo haces de todos modos, man. Con la voluntad que tú sabes que estás siendo obediente a tu marido, man. ¿Por qué? Porque temes a Yehába Bashi Mi Hába Shai, y sabes la orden, man. Right, porque, porque a veces, como entre hombres, man, a veces, como en los campos, hay hombres que, que están, este, tienen una posición más grande que otro hermano por causa de orden. Pero a veces un hermano con una posición grande, su decisión no es 100% correcta. Pero el hombre, este, más bajo, no bajo, sino que tiene menos, el hombre que tiene menos orden, no va a responder y decirle, oh, no, no lo va a hacer porque no está mal, nada, man. Hay orden para esto, man. Y no, a lo mejor puedes ir a otro hermano más mayor, y decirle, este hermano me dijo que haga esto. ¿Crees que es, este, la decisión correcta? Y hay, hay modo en cómo tú puedes, este, negar algo, no más contestarle. Y eso está en la escritura, man, en el libro de, este, así lo voy a agarrar bien rápido. Ese es el libro de Tito. Pero eso es en, en nuestra orden. Esas mujeres no tienen esa, esa opción. Right. Con quién van a agregar, lo que el madrero diga, lo van a hacer. Hay unos ejemplos en las escrituras, una mujer que se llama Abigail. Ella, su esposo, era, era un esposo, impio, impio, no te voy a escuchar, no te voy a escuchar. obedientes, 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 estaba en línea, lo que él decía, y, no, este, ella la escuchaba, y era tan fiel, que cuando tenía la, la, la oportunidad, la oportunidad, iba a venir para que ella se podía, alejarse de él, alejarse de él, no estar con él, el mismo, porque el rey de ahí, lo iba a matar, que ella, ella, ella vino y lo defendió, man, para que no lo matara, you know, hoy en día, es raro encontrar una mujer así, man, right, esas mujeres, en que se enojen, con su, con su marido, man, este, se vengan a concostarse con otro hombre, man, you know, pero eso va a venir a un fin, man, you know, when he help Bashiach, traiga su, su temor aquí, y si se manifieste con esas plagas que va a traer, man, con esa, con la espada que va a traer, con las inserucciones que va a traer, man, esas mujeres se van a poner en orden, un día, entre una noche al día, man, you know, porque esas mujeres solo, solo respetan el poder, man, y porque ellas tienen el poder ahorita, con la ayuda de Saúl Edom, all right, piensan que se pueden, pueden, pueden enseñararse de un hombre, man, pero como dice aquí en Tito 2 y 9, dice, exhorta a los siervos, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, si eso se le aplica a un hombre, siervo, que no más mucho a una mujer, man, que la mujer, mujer significa sierva, pero las mujeres hoy en día, man, son las primeras de contestarle a alguien, man, you know, pero, no, por eso regresando para atrás aquí, en el primer Timoteo 2 y 12, dice, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, sido engañada, y curió, y incurió en transgresión, ok, pero salvará, engendrando hijos, o sea, la mujer, realmente, man, muchas de esas mujeres, van a ser salvas, porque tienen hijos, de hombres del Señor, man, pero aún eso, el Señor puede, este, a, y no, a tener misericordia en el hijo, y el hombre, y destruir la mujer, man, porque una mujer no es nada, you know, especial, man, y no, comparada al hombre, man, el hombre es, es más, es más, este, vale más, el hombre vale más, man, no, contrario con que le enseñe, a esta, esta sociedad, man, right, you know, que dice en Isaías 32, es 32, Isaías 32 y 2, dice, y será que el varón, como escondero contra el viento, y como refugio, contra el turbión, el turbión, como arroyos de agua, en tierra de, de, de sequedad, como sombra de gran peñasco, en tierra calorosa, man, porque en los tiempos que venimos, man, man, la única protección que una mujer va a tener, va a ser, este, un hombre del señor, man, porque la protección del hombre del señor, es Yahusha, man, so, él es, es, es el cubrimiento, man, y que te dicen en el apócrifo, cuando no hay cubrimiento, ay, las posesiones son saqueadas, man, y una mujer es una posición a su marido, man, you know, y sin, sin el cubrimiento de su marido, esas mujeres van a ser, este, violadas, man, van a ser, torturadas, destruidas, ay, espiritualmente, ay, mentalmente, man, y no físicamente, ay, el señor va a traer, este, apariciones aquí, y ciertos, este, demonios van a aparecer, que gente no ha visto, man, que solo ha visto en películas, se va a poner bien, 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 bien feo aquí afuera, man, you know, pero sin el espíritu, Yahusha, Bashi, Yashai, que, 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 que el hombre carga, esas mujeres, este, no van a, no van a, no van a tener, este, ese cubrimiento, man, sin, sin el espíritu, de, Yahusha, que el hombre carga, man, ay, si, 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 no te quiere escuchar, pues, para qué, alegando, todo el tiempo, peleándose, y no, al punto, que le, que le quieres pegar, y si, 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 es mejor, deshacerte de ella, y estar solo, man, you know, por eso, la escritura dice, de todos esos que tienen, esposas, hagan como que no, y los que no, pues no la busquen, right, you know, porque solamente van, van a venir a, puros problemas, man, right, también, como dice la escritura, man, no seas león en tu casa, man, no provocar tu mujer, you know, a, a ciertos, a medidas, man, pero, aún, y si eso pasa, man, la mujer no tiene derecho, o, a justificarse, man, ella, ella tiene que temer a Yehovah, Hashim, Yashay, y como, 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 esa mujer en el apócrifo, este, que la acusaron de adulterio, por medio, que los, los sacerdotes, este, ancianos, acusaron a una mujer de adulterio, it's not Judith, not Judith, Jude, no, Judith, it was the one that killed the, the captain of the series, I think, or the, ah, debe haber encontrado rápido, ah, who, who, quiero que era, that was in Bella and the Dragon, no? no, it wasn't Bella and the Dragon, it was in, it was when Daniel spoke up, right, right, era, este, Judith, si, Judith, or, pero el punto es, esa mujer confió en Yehovah, Hashim, Yashay, que, 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 que la iba a salvar de esa situación, man, y quiso el Señor, me mandó un hombre, ah, un hombre, este, a defenderla, man, you know, pero era, este, en el libro de, um, Susana, ah, era Susana, man, you know, esa mujer Susana, man, estaba, estaba, puesta en una edificación, donde ella no se podía justificar, ah, porque, eran los, los sacerdotes ancianos, que la estaba acusando, man, so, ¿qué se dice en la ley, man, no, este, uh, revayles the, the ruler of people, no, no vayas contra, contra el, el juez, pues, el juez, right, del pueblo, man, y esos eran los jueces, pero, esta mujer siendo virtuosa, y, y, temando, y, how about she, me, a shy, ah, dejó su fe al señor, man, y, estaban, estaban a punto de apedrear a esta mujer, man, su marido estaba, este, confuso, man, que, que la estaban acusando de adulterio, y su marido, él, este, uh, uh, confundido, y si realmente lo hizo o no, right, pero, hey, ella confiando en el señor, man, y, y, estando en orden, no, 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 este, uh, uh, a salir de esa orden, el señor mandó a este, a Daniel, you know, a defender su causa, man, y que hizo, separó los hombres, y, y los dos hombres que la acusaban, y, y cada hombre dio diferente testimonio, y es cuando se reveló que, esos hombres estaban engañando, man, y es, y así el señor, este, liberó a esa mujer, man, porque era una mujer recta, man, una mujer virtuosa, una mujer que tenía entreguidad, you know, este, y eso va con todo, el, el, el trabajo de una mujer es solamente escuchar, y ser fiel a su hombre, y estar en orden, y respetar, y, y a su hombre, pero, este, a mayoría, you know, la mayoría de las veces, porque es su esposo, pero, hombre, en, en, en general, you know, una mujer tiene que respetar a un hombre en general, man, eh, a una mujer no, no le tiene que, 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 como se dice, tiene que ser, este, a tímida, you know, tiene que, que, que tener la cabeza abajo, you know, una mujer no, no, tiene, tiene que darle miedo, verle los, a los ojos a un hombre, man, you know, sí, tiene que, tiene que, tiene que estar en temor, man, porque, en su mente, ella no quiere ir, ay, contra las leyes del señor, man, así como nosotros, man, tenemos, precaución, a no mirar, este, a la mujer de otro varón, aunque, hay demonios que quieren que hagamos eso, man, simplemente en un pensamiento, pero, sabiendo la sabiduría del señor, este, cancelamos, esos pensamientos, man, y así también una mujer, con, con, con un hombre que no sea su marido, man, y, 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 y lo tienen que hacer en sinceridad, man, y esas mujeres tienen este, wanton eyes, que te dicen Isaías 3, ojos que, esos, esos ojos que te, que te dan, y cuando quieren, y no, tener relaciones sexuales, o cuando, y no quieren que le hables, y no, es, todas esas mujeres tienen eso, hasta, hasta, es, es tan malo, que hasta, hasta, en frente de sus esposos lo hacen, man, exactamente, man, y, y, y eso, todo es normalizado aquí en, en Babilonia la Grande, man, ese, ese es el libro de Isaías 3 y 16, dice, asimismo dice, Yahawah, por cuanto, por cuanto las hijas de Sion se, escober, escober, besen, ah, que, que son este, ah, insensatas, con mucho orgullo, si, y andan con cuello erguido, y con ojos desvergonzados, man, ojos desvergonzados, que no tienen vergüenza, man, está, está mirando, este, a otro hombre, mientras su marido está al lado de él, man, you know, y esas mujeres, ellas, ellas, ellas saben que pueden dejar su marido, y otro, otro hombre simple la va a tomar, man, por eso tienen esa actitud ahorita, man, porque si, si esa sociedad no fuera como está ahorita, man, las mujeres no, no, no estuvieran con esa altivez que tienen hoy, hoy en día, man, you know, porque ellas, todo en este mundo, esa sociedad, revuelve al lado de ellos, man, y no está a favor de ellas, por eso están orgullosas, por eso dicen cosas que no necesitan hombre, y todo eso, ¿por qué? porque todo está arreglado para que le ayuden a ellas, right, y dicen, yo necesito un hombre, man, que me proteja, yo soy independiente, man, y esos hombres simples, ah, a mí me gusta una mujer independiente, una mujer fuerte, y hacen canciones, y la promueven, y piensan que así tienen que ser una mujer, man, you know, pero esa es la paja, el engaño que Babilonia Grande ha dado de tomar a esa gente simple aquí, man, que no tienen la sabiduría de, ah, but she, me, and she, man, pero, hey, los profetas están allá a decirles, man, que así no se tiene que comportar una mujer, man, y no, y siempre entramos al hombre, right, pero, ¿qué dice en el apócrifo, man, todo este pecado es menos al pecado de una mujer, man, y por ella todos morimos, que la iniquidad de la mujer, no, este, dice, dame, dame este, la, este, cualquier iniquidad, pero no la iniquidad de una mujer, porque la iniquidad de la mujer, man, hey, si ustedes, no, hermanos saben, man, estas mujeres, man, son peores que los hombres, man, you know, y también, you know, también porque, que son, son el, el vaso más frágil, el vaso más frágil, so, hey, si los hombres están mal hoy en día, son iniquos, cuanto más las mujeres, man, you know, las mujeres hacen cosas que, que un hombre nunca piensa hacer, man, you know, right, porque, eh, atrás de la mente un hombre, man, sabe que eso está mal, man, you know, hay morales, y eso enseña que hay un poder, man, porque, ah, hombres tienen, gente tiene morales, man, you know, uno sabe que está haciendo mal, man, aunque no sepa la biblia, aunque no sepan, este, you know, las leyes del señor, pero en sus espíritus saben que, este, que lo que están haciendo está mal, man, pero, eh, you know, no tienen ese, ese entendimiento, man, ese temor del señor, más bien, you know, pero, eh, continuando aquí, en Isaías 3 y 16, dice, cuando andan van de, de, danzando, y haciendo, son, y haciendo son con los pies, man, y no ha caminado todo ahí, este, orgullosas, orgullosas, man, con esos tacones, que luego lo escuchas casi una milla atrás, provocando a cada hombre que, 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 que este, y no, que la ve pasar, right, pero, y esa, esta escritura, fue, específicamente, para las mujeres, este, de las tribus de Judá, Bejamín, Levi, man, el reino sureño, man, esas dichas morenas, man, ay, este, si tienen este, su, su plática, de diario, man, es de, es de, es de los tamaños de, 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 de los, los penes de hombres, man, eso está en su conversación, man, you know, si se habla entre ellas, esas mujeres, y este, de todos los hombres que se han echado, man, you know, yeah, pero dice, por tanto, verso 17, por tanto, el señor, reará la cabeza de las hijas de sillón, right, y después esas mujeres ya no tienen su pelo, man, es especial, hablando de la, la mujer dicha morena, man, you know, y después se ponen pelucas, man, weaves, porque esas mujeres, este, el señor destruyó su gloria, man, que es su pelo, y, y, y esa, esa fue la, una, una de, de, de las, este, a, a, maldiciones a, a esas mujeres, pero, pero no solamente el, el reino sureño, pero también nuestras, you know, al, pues, llamado, este, reino norteño, you know, que es, que son, you know, los, 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 supuestamente llamados, este, latinos, you know, a, a ciertas maldiciones le pasaron a, 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 a los, este, supuestamente llamados morenos, que son los, este, el reino sureño, you know, y, y, otros, a, tipos de maldiciones le, le, le pasó a, al reino norteño, you know, que consiste de, 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 de los supuestamente llamados latinos, you know, y, y, y la mayoría, si, si se dan cuenta, la mayoría de, 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 las mujeres del reino norteño, de las latinas, no tienen, no tienen nalgas, man, no tienen, no tienen, no tienen cuerpo, esa fue la maldición de paellas, y para, para las morenas, que fue su pelo, man, so esas maldiciones, este, les pasaron a, a las dos, porque si lees el versículo 24, dice aquí, y en lugar de los perfumes, aromáticos, vendrá, hediondes, y estas, y estas mujeres apestan, man, you know, antes, estas mujeres, te dicen en el libro de, de, Esther, Esther, que, que este, las mujeres, había un rey, y este, y este era un rey de las otras naciones, no era un israelita, él hacía a las mujeres que se bañen, y se laven, y se metan, en, en, en diferentes tipos de, 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 de aromas, man, de, de, de perfumes, de, de aceites, las tenía, las tenía, las tenía en las tinas, ese rey tenía a esas mujeres en tinas, ahí este, remojándose por, por meses, man, si, por seis meses, cada día, man, por un horario, las tenía ahí, por meses, hasta que, hasta que podían, hasta que el rey las llamaba, para, para tomarlas, man, y no sexualmente, era un proceso, para que, para que ese rey se, se metiera, y este, con esas mujeres, man, pero hoy en día, man, también esos ratos, you know, a veces, hey, agarres lo que puedes agarrar, pero, no tenemos otra, no tenemos otra, eso es todo, you know, es, nos, nos este, nos da gozo y alegría, si encontramos a una que si, huele a, al menos un poco, bonito, man, porque luego, luego, hey, cuando le quitas esos, esos, esos calzones, te da una cachetada, ese olor, man, es el aroma, man, y su pH, está en, no está en balance, están comiendo, marisco, que afecta, que es causa de ese dolor, olor, man, hey, porque, esas mujeres, no saben nada, ni se saben bañar, man, siempre dicen en el campo, esas mujeres, no se saben bañar, bro, you know, pero, dice, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza, y cabeza rapada, en lugar de, postura del cabello, en lugar de ropa de gala, señimiento de silicio, y que madura, en vez de hermosura, right, y no, y leímos, en, en, economio 28, que, esas mujeres, eran tan delicadas, que, ni sus, ni sus, ni sus pies, tocaban el suelo, del, 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 de la, you know, de la tierra, man, you know, y, ahora, las mujeres, están completamente, destruidas, man, destruidas, junto con los hombres, so, you know, básicamente, you know, eso, eso era todo, hey, si, si, usted, es una mujer, y se llama, se quiere, ah, you know, arrepentir, se quiere arrepentir, o, se quiere llamar, este, recta, hey, siga los, los ejemplos, de, 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 de esa, de, de esa escritura, you know, de, de, de esas mujeres, que, y no, como Sarai, este, Susana, you know, Judith, you know, si, si, sigan esos, este, esos ejemplos, man, you know, este, se ganó, sean obedientes, a sus esposos, man, no importa, man, porque si, 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 si ustedes, solamente por, por ustedes, siendo obedientes, a sus esposos, aunque su esposo, este, you know, un iniquo, hey, Yahaw, Bashim, Yahaw, Shai, ellos son misericordiosos, y son justos, you know, solamente por tu, tu ser obediente a ellos, ellos te pueden, este, a, a, quitarte ese hombre iniquo, y darte un hombre recto, you know, y si no, pues, hey, you know, tu, tu trabajo es, quedarte fiel, y ser obediente al hombre, que, con quien estás, you know, y así de fácil, you know, no, 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 no es, you know, muchas veces, nos, nos, este, nos, hablamos mal de las mujeres, porque la mayoría de las mujeres, si, están fuera de orden, pero si, si, estuvieran en orden, pues, que, que mal, te, 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 podemos decir, nada, you know, so, vamos a terminar con esto, el proverbio 31 y 30, dice, engañosa es la gracia, y vana la hermosura, you know, porque muchas de esas, esas mujeres, este, a, se glorian por ser, bellas, pero esos van, no, man, porque luego ya, cuando se, se enviejan, ya este, este, ya no son, son hermosas, you know, si eso es todo lo que tenían, pues ya cuando están viejas, ya no tienen nada, you know, dice, la mujer que teme a Yahawah, esa será alabada, y último, y últimamente, eso es lo que importa, man, una mujer que, aunque fea, o, 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 mujer que teme a Yahawah, Bashi Miha Vashai, al Dios viviente, a su hijo, you know, ellas son, a, a, las que van a ser alabadas, ellas son las que van a ser honradas, man, aunque es joven o vieja, man, eso, es algo que, que, que te puedes ir a la tumba, man, la hermosura, no, la, 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 el bonito pelo, todo eso, eso, eso se vaya con, en, en viajeses, you know, pero hay una que teme al Señor, y eso, eso es para, you know, para siempre, man, eso, eso, you know, dura hasta, you know, hasta que te vayas a la, a la, a la muerte, you know. Va a ser recordado por generaciones, man, you know, un hombre, un hombre, uh, bueno, es este, you know, mejor que, este, un aroma, you know, you know, a, I'm gonna get a good name, un hombre, un hombre, un, un nombre, es mejor, este, que aceite, Right, Ecclesiastes 7 y 1, mejor es, la buena fama, que el buen, un gento, y, y mejor el día de la muerte, que el día del nacimiento, o sea, que, a que lo dices, así, diferente, esa, porque ese nombre, es la, queda, y se queda famoso para siempre, man, oímos de las mujeres, virtuosas como Sara, como Judith, como Susana, man, esa es buena fama, ese es tener un buen nombre, este, no, no, nombre literal, pero nombre significando tu reputación, you know, a, 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 como, como te conocen a ti, te conocen como una puta, te conocen como, o te conocen como una gente, una mujer, a, 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 virtuosa, virtuosa con dignidad, virtuosa, con dignidad, una mujer recta, you know, hey, si, si antes eras, eras, este, hiciste lo que hiciste, pues, hey, cuando veas, este, este video, o, te quieras arrepentir, regresar, y, este, 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 como, como dice, y, y, lo haces en, en sinceridad, en sinceridad, ya lo que hiciste, en, en el pasado, no importa, tú, tú, preocúpate, por ahorita, para, para, para mejorarte, para, siguiendo, arrepentir, arrepentir, porque, como, le dijo la ramera, man, hey, vete, y, 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 no peques más, man, porque, Yahushai la salvó de, 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 siendo, perdiada, man, por la, por, por, por el pueblo, man, y, no, por esos judíos, porque, fue contra la adultería, pero, Yahushai perdonó sus pecados, y, que le dijo, man, vete y no peques más, man, es como dice, y, si vas y lo haces de nuevo, estás crucificando a nuestro Señor de nuevo, man, right, y, y eso es burlándote de la muerte del Señor, man, si tus mujeres se creen y se arrepienten por la, por medio de esta palabra, man, y ya no tienes que hacer las cosas, ah, que está, que hacías, este, en el mundo, man, y, no, ese, ese, ese vieja, ese, ah, esa mujer, este, prostera, man, y, no, este, tienen que, se tienen que morir, tienes que nacer de nuevo, man, y, no, y tratar de guardar la ley de estatus y mandamientos, a tu, a la mejor posibilidad que puedas, man, como dice la escritura, no dejes que tus pecados te, te, te dejen para abajo, tú, tú, si, si te arrepientes, si verdaderamente te arrepientes, tú, tú hazlo, man, y sigue, Yahába Hashim, Yahába Hashai, y honra a tu esposo, y Yahába Hashim, Yahába Hashai, te va a ayudar, you know, so, con eso, este, vamos a terminar, dándole toda honra y gloria, a Yahába, Ba Hashim, Yahába Hashai, Ba Hashim, Raka Korash, doblen horas a los apóstoles de GMS, y saludos a todos los hermanos que están predicando esta palabra en verdad y en sinceridad, Shalom, Shalom, Aparupo.